Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal Master the Minion desde la continuación de Sombras del Pasado. Bueno, tal y como te dije, vamos a continuar por aquí con las misiones que nos quedan. Tenemos que ir a Elonidas y vamos de camino. Evidentemente el vídeo lo estoy grabando a continuación, pero lo he partido en dos básicamente para que no saliera un vídeo demasiado largo. Imagino que habrá gente que estáis pensando, pues hazlo todo de una porque la verdad que no pasa nada porque el vídeo ocupe más, etc. Todo ese tipo de cosas, pero particularmente soy un poco partidario de intentar no hacerlos tan poco muy abusivos, sobre todo porque si tengo días como hoy que tengo que hacer un par de vídeos, pues bueno, para que os dé tiempo a verlos, básicamente. Reiteraros lo que os he dicho hasta ahora, por favor, un like, un comentario, todo ese tipo de cosas siempre ayudan, sobre todo a mí como creador de contenido. Luego después ya el tema de que se lo digáis a vuestros amiguetes y que poco a poco la gente vaya viendo los vídeos y que les vayan activando la campanita, etc., etc., eso me ayuda como, digamos, como canal. Así que os animo, evidentemente, a que me echéis una manilla en ese sentido. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a hablar ahora con este señor y un poco por lo que sabíamos... Uy, espérate. Me he comido toda la conversación. Bueno, pues básicamente tenemos que encontrar las reliquias. Le he dado directamente al botón pensando que estaba anulando para poder hablar de nuevo. De hecho, le he dado a volver, si mal no me he fijado. Y aún así ha pasado la conversación, lo cual me parece una cagada, pero vale, ok. Vamos a entrar en Mistras, entonces, y vamos a continuar un poco con la investigación que estamos haciendo de todas las partes del mapa. Como decía, no sé si habéis visto ahí la barca, por ejemplo, que me recordaba mucho ayer a la barca que aparecía también en el otro mapa. Y que es una mapa que creo que también aparece en el mapa de Floresta Perpetua casi seguro. No lo sé, me suena mucho de haberlo visto por ahí. A lo mejor me lo estoy inventando simplemente. Mira, eso es una reliquia, seguro. Evidentemente, como estoy grabando en el mismo día, seguimos con los mismos problemas de carga del mapa. Encuentra la primera reliquia con una inscripción. Vale, o sea, esto va a ir... Vale, la primera está aquí, la segunda está aquí. La tercera está aquí y la cuarta aquí. Vale, venga, pues entonces vamos a por las primeras que están en esta zona y de camino cogemos las otras, sin problema ninguno. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo sin entrar en este mapa? Pero ¿cuánto tiempo? O sea, ¿puede hacer fácilmente año y medio o dos años sin entrar en este mapa? Como al final siempre acaba jugando Q, si en la Q no es exactamente el mismo mapa, varía. ¿Y esto que hay aquí montado? Bueno, vamos a por la... A por la reliquia. Vale, esto sería una reliquia. He sacado el calco de la reliquia, perfecto. Por aquí me marcaban otra. Vamos a ver dónde. La cuarta estaba por allí, la tercera estaba aquí al lado y... Bueno, la quinta está en Parla. Vale, y la segunda aquí al lado. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Y que me quedo enganchado. Vale, segunda reliquia. Bastante bien. Vamos aquí. La tercera estaba por aquí, por el centro. La verdad que lo del navegador de misión es una cerdada, ¿eh? O sea, hoy día encontrar las cosas... Las podrías estar así simplemente buscando. O sea, por gusto de encontrarla por ti mismo. Ahora mismo, por ejemplo, sé que tiene que estar por aquí, pero no tengo ni puñetera idea de dónde. Pero me imagino que no debe andar muy lejos. Vale, aquí estaría. Perfecto. Vale, y ahora vamos a por las otras. Vale, la tercera me la ha saltado. ¿Dónde está la tercera? Vale, vamos a por la tercera porque si no voy a tener que pegar una caminata de vuelta y tampoco es plan. Pero la verdad que es eso, que es una cerdada. Esto, los navegadores de misión antes no existían. Y empezaron a implementarlo. Yo me acuerdo cuando implementaron esto, que era un mod que se llamaba el Atlas, que se utilizaba en el WoW. Yo me acuerdo al principio de estar jugando la Burning Crusade pegando zapatazos. O sea, tenías que pegarte la pateada padre para poder encontrar los sitios. A ver dónde estaba la misión que estabas buscando, etcétera, etcétera. Y ahora, ya ves tú, le das a un botón y lo encuentras. O sea, sin problema. Venga, vamos a Elónidos y entregamos esto. En ese sentido, la verdad que se ha perdido mucho la esencia del MMO en cuanto a lo que era investigación, ¿no? Que tenías que leerte realmente las misiones para que entendieras un poco qué es lo que estabas haciendo. Ahora mismo, ya veis, o sea, me ha pasado por completo porque le he dado al botón y no ha actuado como yo esperaba, que era regresar simplemente al inicio. Y no he leído de qué iba la misión. La podía haber leído a lo mejor en el registro de misiones o tal, pero bueno, quedaba un poco igual. Vamos a ver. Vale, ahora que tenemos que ir, buscar la fuente del observatorio. Ok. Let's go. Vamos a montarnos en burra y vamos así. Entonces, como digo, sí que es cierto que ha variado mucho lo que es la forma, digamos, de los MMOs en ese sentido. Pero también es cierto que ayuda muchísimo el tema este. Sobre todo cuando, a ver, estás haciendo una misión y realmente lo que quieres es avanzar. O sea, el objetivo tuyo no es tirarte 25 años aquí intentando encontrar el sitio correcto y tal, sino que directamente lo que quieres es terminar esa misión y pasar a la siguiente para seguir viendo juego. Que eso es quizá una de las cosas que más me han gustado siempre en todo este tipo de juegos. Pues el tema de poder en un momento dado encontrar nuevas áreas, ¿no? O sea, tú cogías, llegabas a un sitio, hacías las misiones de ese sitio, conocías un poco a los personajes, pero rápidamente estabas ya pasando a la siguiente zona, a hacer otras misiones, a encontrar nuevos bots, nuevas mazmorras, nuevas cosas. Y eso es una cosa que me ha encantado de siempre en este tipo de juegos, la verdad. Creo que deberíamos de... Sí, vamos a volver atrás, ¿vale? Porque si no vamos a hacer todo el mapa a patuzo. Y creo que lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un teleport al siguiente mapa y terminamos antes. Vale, es a este de aquí. Venga, pues vamos allá. Ya ves tú, por dos monedas de oro, vamos del tirón. Así que, como os digo, ha variado mucho lo que es la mecánica en ese sentido y ha variado mucho también la forma de jugar. O sea, yo que sé, ha habido muchas veces que os he hablado de Lineage 2, que fue uno de los juegos de Encisoft que le he dado, pero muy fuerte. Muy fuerte. Y ese juego le pasaba igual. O sea, realmente, yo además como no jugaba en el servidor oficial, yo tenía que estar viendo, por ejemplo, para ir a determinados sitios por donde te tenías que colar porque había un bug, por ejemplo, para poder subir. Pero era un bug que estaba preparado. O sea, eran bugs que dejaban los propios administradores del servidor que te dejaban preparado para que te pudieras colar por una montaña. Entonces, tú lo que hacías era, te tenías que poner en un determinado punto de la montaña, mirar hacia arriba, apuntando hacia determinada roca. Y entonces, cuando hacías eso, salía el personaje como despedido hacia arriba. O sea, cosas así como muy raras que decías, madre mía. O sea, esto de verdad hay que hacerlo así. Luego después, claro, evidentemente, cuando sacaban actualizaciones del servidor y tal, que básicamente lo que hacían era terminar de piratearlo y cosas por el estilo. Entonces, ya te encontrabas con que ya no hacía falta hacer esas memeces, sino que había un camino por el que podías entrar tranquilamente. Pero, oye, se buscaban sus mañas para que esas cosas funcionaran. También os estoy hablando que creo que por aquella época tendría 13 o 14 años, ¿vale? Estamos hablando de hace 20 años. No me lo toméis como pirata ni nada por el estilo porque, bueno, en aquella época lo de pagar para jugar no era algo admisible, digamos. Pagabas en el ciber y gracias. Así que era curioso en ese sentido porque, además, claro, los ciber funcionaban las cosas de otra forma completamente distinta. A ver, vamos a ver esto. Tenemos por aquí. Se mira la placa. Habla con el arpa del tiempo en el abismo del tiempo. Vale, vamos a poner el arpa esta y a ver qué ocurre. Entonces, bueno, pues se hacían las cosas de otra manera completamente distinta en ese sentido, evidentemente. Pero, vamos, para todos aquellos que no hayáis conocido nada más que la fibra y no hayáis conocido lo que es un ciber, pues felicidades, ¿vale? O sea, por una parte os habéis perdido una gran experiencia, ¿vale? Porque ahí sí que se generaba hermandad de gente porque eran los que iban al ciber. O sea, y te juntabas allí con chavales y los tenías ahí ya completamente localizados. Ese es el friki. Ese es el no sé qué. Los tenías a todos completamente localizados. A ver, la arpa esta. Esto es nuevo también. El oreo busca lo que repose y le son los días pasados. Cuando la antigüedad aún era antigua, el pasado le dirá a uno lo ocurrido tiempo atrás. Madre mía, señora. O sea, menos clara no puede ser. Vale. Entra adelante y sobre el agua. Vamos a ello. Entremos. Y dificultad normal, que no queremos líos. Entonces, como os digo, en esa época se hacía un montonazo de hermandad con la peña. Porque yo qué sé, te juntabas ahí con los colegas y era en plan de tengo dos eurillos, pues venga, vamos a echarle aquí un par de horas. Y te pegabas un par de horas ahí de biciaco al counter o jugando al diablo o lo que fuera. Que además por aquella época me acuerdo que en Diablo 2 los personajes buenos los tenían aquellos que tenían internet en casa. Porque se ponían el bote ese, lo dejaban ahí toda la noche. Pillando, farmeando allá a muerte. Luego después, claro, con el tiempo el que tenías la cuenta eras tú y a ellos se la habían quitado. Y entonces lloraban. Pero bueno, cosas... Encuentras la placa de piedra entera. Vale, es en el mismo sitio. Y yo qué sé, pues era una época curiosa en ese sentido. Pero evidentemente me quedo mil veces con el tema de poder jugar desde casa tranquilamente y tener una conexión aceptable. Y que realmente el problema sea que el servidor va lento y no mi conexión. Que es lo que me suele pasar la mayoría de veces, afortunadamente. Que te encuentres con que el servidor se mueve a la velocidad que se mueve. Tiene demasiada gente conectada y es normal. Y lo cual también es una buena señal, por otro lado. También os lo digo. Porque si el servidor va a regular, eso quiere decir que hay mucha gente jugando. Y si hay mucha gente jugando, el juego tiene futuro. Es así. Vale, pues ya está. Hemos sacado el calco y ahora ya nos podemos pirar de aquí. Vamos a hablar con Sauna Sherlock. Y vamos a por la 8 de 12. Ya no le queda tanto a estas misiones. Pero me parece muy interesante que hayan metido esto. Porque realmente, salvo que ahora, evidentemente, cuando lleguemos al final de esto, descubramos que es para poder tener desbloqueado el acceso a la nueva área de misión o lo que sea. O que nos estén descubriendo algo sobre la historia de la expansión. Realmente esto es algo que es ajeno completamente a lo que son las mecánicas del juego. No es como cuando sacaron las misiones del artesano, por ejemplo. Bueno, evidentemente, la chica esta no sabe que nosotros podemos pasar a través del tiempo, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido el calco de la piedra. Lo hemos sacado de la piedra antigua, o sea, de la original. Lo cual, mola. He recibido una misiva de Jon. Dice que os esperan Andrakas. Deberíais daros prisa y contarles lo que habéis descubierto aquí. Os deseo buena suerte en vuestro camino y aseguraos de enseñarle a Jon una copia en la inscripción. Ok. Pues vámonos. Entonces, vamos a Andrakas. Bueno, más o menos yo creo que vamos a pasar por todos los sitios, cuna de la vida, etcétera, etcétera. Y vamos para allá. Stalgar Andrakas. Vamos allá. Bueno, evidentemente, hago click y esto reacciona a los 5 minutos, ¿vale? Esta es la parte positiva y negativa de que haya tanta gente en el servidor. Positivo, el juego tiene futuro. Negativo, va como el orto. Por cierto, le han puesto el... Esto no me había fijado. Creo que sí que lo han cambiado. El aro antiguo de los botones del HUD de la parte superior eran de color bronce, como ahora. Pero los he visto plateados. ¿Eso es por la zona? ¿Veis? Ahora no están plateados. ¿What? Es curioso. Estoy casi seguro de que antes los he visto plateados. ¿Dónde está John? Ah, vale. No se marca en el mapa como misión. Curioso. Debería de marcarse, ¿no? Ups, que me he quedado por aquí enganchado. Vamos a subir. Y vamos por acá. Os doy la bienvenida. Permitidme que os presente a mi gran amigo Piaras, el mejor mecánico de Andrakash. Intento hacer una máquina que sea capaz de generar portales de las sombras, pero aún nos faltan algunas piezas. ¿Me haréis el favor de traerlas? Ah, me olvidaba. ¿Qué te ha leído el viaje a Elónidos? Vale, darle historia de Biobrit. Os iba a decir, lo que pasa es que no lo vais a ver bien porque se ha colocado una persona justo encima, ¿vale? Pero poco tiene que ver este Johnson Lear con este. No sé. ¿Un alma salida del cuerpo? ¿Cómo puede ser eso? Si esta alma es la fuerza oscura que los ojos eternos mencionaron. Estaba encerrada en Atlantis, ¿correcto? ¿Y cómo regresó y fue a parar a Fyborug? Pues no lo sé. Vale, vamos a conseguir 30 repuestos, que es básicamente reventar cabezas. Ya estaba echando de menos una misión de farmeo. Que ya nos habíamos librado. Íbamos por la 8 de 12 y todavía no habíamos farmeado nada. Algo estaba fallando en las mecánicas de este juego. Vamos a ello. Se me ha hecho hasta raro grabar un episodio completo en el que no haya habido farmeo. Vamos a ver si entra esto. Como siempre, esperando un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Conectándose. 25 minutos después. Ahora es cuando vendría bien el meme ese de Bob Esponja. Bien, cargó. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos que conseguir los 30 repuestos de los técnicos. Ah, Dios. Hay que seguir hacia adelante. Vale, espérate. No, no vamos a hacer un mapa que no nos interese, ¿no? Hay que ir a Stalga. Venga, vamos a ello. Dios. 6 monedas de oro por un camino que está aquí al lado. Eso sí que ha sido caro. Peor que un taxi en Madrid. Pero qué hemos roto. Ay, Dios, cómo le cuesta. Se ve que, evidentemente, habrá bastante gente que, enterándose de que ha habido unas nuevas misiones, etcétera, etcétera, pues estarán dándole ahí a destrozo, me imagino. O bien es que directamente los servidores funcionan mal, que no lo sé. Porque como últimamente no he jugado, llevo, ya os digo, este es el tercer día consecutivo que me conecto. O sea que lo considero todo un logro, directamente. Bueno. Yo creo que de esta gente ni nos vamos a ocupar, ¿verdad? Vamos a ir directos a lo que nos interesa y ya está. Me da un poco de miedo el tema de que sean 30. Porque a lo mejor nos encontramos con la típica broma esta de que hay que entrar dos veces en el mapa y cosas por el estilo. Espero que no sea el caso y que esté bien calculado. Para que no sea demasiado abusivo. Teniendo en cuenta, además, que estas misiones no son misiones que en un momento dado vayan a ser complejas o que tengan añadido un nivel de dificultad o algo por el estilo. Estamos en una zona que, evidentemente, es de un nivel bastante más bajo que el que tenemos nosotros. Por lo tanto, prácticamente, para mi gusto, debería de tener una tasa de 1-1. Es decir, por cada bicho que matemos nos deberían de dar un objeto. Que ya hemos visto que no ha sido así, pero está en una tasa de un 50% de momento. Hemos matado cuatro, nos han dado dos. Así que procedamos. Vale. Bueno, una tasa un poquito más alta ahora de momento. Un 66% más o menos, podríamos calcular. Bastante más alta. De momento solamente ha habido dos, entonces que no nos hayan dado. Lo cual me parece guay. O sea, evidentemente en este tipo de misiones la tasa tiene que ser una tasa alta para que no sea aburrido. Pero tengamos en cuenta que estas misiones son unas misiones que sí, es una cadena de misiones, pero es una cadena de misiones que no debe comportar ningún tipo de dificultad. Más allá de lo que es el entretenimiento de descubrir cosas del juego. O sea, de ver por qué se están generando esos portales o a raíz de qué. Que en este caso, por lo que estamos viendo, parece ser que el portal lo vamos a crear nosotros. O sea, que ni siquiera es un portal que existiera previamente, sino que se va a encargar de hacerlo el enano este. Siempre me ha llamado la atención el cambio del shader ese, que pasamos del rojo ese de estar metidos en una zona de mecánica con vapores y cosas por el estilo. ¿Veis? A de pronto la otra zona que está como súper limpia. Que es bastante curioso, la verdad. Vale. Este sí nos ha dado. Venga, llevamos a una tercera parte. Vamos a ver si hacemos esto relativamente rápido. Ya digo, no me estoy preocupando ni por los objetos ni nada. Simplemente quiero recoger los objetos de la misión y listo. Vamos a ir cogiendo todos estos repuestos. Es un poco lo que realmente nos interesa. Madre mía, se ha roto el impacto, ¿sabéis? O sea, de haber llegado hasta él rápido se ha muerto. Vale, este no nos ha dado nada, pero nos ha dejado unas cuantas esencias verdes que nunca están de más. Ya que toda esta parte de aquí la estamos haciendo con esencia blanca. ¿Veis esos cambios ahí? Ese saber, ese cambio es es brutal, ¿eh? Ey, que anita. Venga, otro repuesto más. Quitado de mi camino. Y bueno, pues parece que sí, que efectivamente vamos a tener que repetir el mapa casi con toda seguridad porque se nos están agotando ya los posibles sitios donde pudieran estar. Vale, nos queda uno ahí arriba y llevamos la mitad ahora mismo. Que es rápida, a ver si me entendéis. O sea, hay evidentemente misiones que son infinitamente más torticeras y te tienes que tirar muchísimo más tiempo. O sea, que no está mal. Pero aún así, yo lo hubiera puesto simplemente porque tuvieras que conseguir 10, por ejemplo. No hace falta más. Si realmente esto es un trámite. O sea, no es ni siquiera es lo que os digo. No es ni siquiera una parte que sea compleja ni difícil ni nada por el estilo. O sea, es un mero trámite, es un paseo en el que tenemos que conseguir determinadas cosas y ya. Así que vamos para allá y a ver qué encontramos. Eso también estaría bien que dieran piezas. Así tendría un poco más de sentido que hayan puesto 30 porque las puedas conseguir también por el otro enemigo. Vale, 16 de 30 y tenemos que volver a entrar al mapa. Increíble, pero casi cierto. Vale, hay que ir a esto de aquí abajo. Vamos a ir para allá y a ver si conseguimos lo que nos queda, que es poquito. Nos queda prácticamente nada del vídeo y ya lo tenemos. Y con esto, bueno, pues completamos lo que son las misiones de esta parte, digamos. Que está bastante bien. Vale, todavía seguimos desbloqueando. Vale, aquí no hay nada interesante. Ok, vámonos. Vamos a bajar a conseguir aquello allí. Turum. La verdad que dentro de la panda sonora de las distintas zonas que hay, quizá esta sea la la que es la banda sonora así más fea, por decirlo de alguna forma, puesto que no dice nada. Es simplemente una banda sonora que tiene de vez en cuando algún golpe fuerte y es prácticamente toda entera basada a base de de martillo y yo qué sé. O sea, ese rollo de banda sonora completamente artificial que no no tiene no sé no tiene ningún tipo de melodía ni nada por el estilo. Son simplemente los golpes, ya os digo, de percusión y poco más. Bastante bien. Saca por aquí poco poquito. 19 de 30. Vale. 20 de 30. 21. Vale. Bastante bien. 23 de 30. 24 de 30. Ojo. Ojo. Estamos que no lo terminamos ahora de una. 25 de 30. Vale. No hay problema porque se regeneran, ¿vale? O sea que ahora yo creo que en esa parte central vamos a poder completar lo que nos falta casi con toda seguridad. Así que vamos para allá y a ver qué tal. Esperamos, esto está prácticamente hecho. Lo que os digo, quizá esta parte de misión sea demasiado larga para lo que supone. O sea que en realidad no aporta mucho más. Yo creo que con 15 hubiera estado bastante bien. Venga, 27. 28 y 29. Y vamos jugando para 30. Perfecto. 30. Apañado. Vámonos de aquí. Vamos a limpiar un poco para que no nos estorben mientras que nos vamos. Y venga. Vamos a hablar con John Surleid. Surleid, perdón. Y vamos a por la 9-12. No nos queda nada. 4 misiones más y hemos terminado. Las cargas estas siguen siendo horrorosas. Venga, vamos a ello. Hablemos con este señor, le entregamos las piezas. Entiendo que ya con eso vamos a conseguir... Ay, que no puedo utilizar las habilidades aquí. Sigo sin entender por qué no se puede utilizar las habilidades esas en ciudad. ¿Habéis descubierto algo? Gracias, sabía que podía contar con vos. Quizá podamos encontrar al responsable de las miserias del pueblo de mi antepasado. Necesitamos algo capaz de reflejar la materia de las sombras. Quizá la reina grasa pueda ayudarnos. Sabe todo lo que se produce en Andrakash y dónde. Vale. Vamos a ver. ¿Un reflector para la materia oscura? Ah, puede que sepa qué necesitas, pero no lo encontrarás aquí. ¿Te importaría ir a una pequeña expedición? Mi pueblo me ha hablado de espejos hechos de obsidiana. Te desprenden una aura mística, pero conseguirlo supondrá un viaje largo y peligroso. Eh, bueno, vale, ok. Vale, ya al Petek. Ya vamos llegando a la parte final porque ya estamos en los últimos mapas. Entiendo que no nos van a mandar a hacer nada en lo que son los mapas de paralelos, supongo, espero y deseo. A lo mejor al final del todo tenemos que hablar con el guardián ese que hay allí, simplemente para que nos dé el resumen final. Pero vamos, para ya el Petek. Realmente a esto tendríamos que haber ido quizá con teleportador. Más sencillo. Para poder ir al punto exacto. Pero bueno, lo hacemos así y ya está, no hay problema. Y la verdad que se nota mucho, mucho, mucho los tiempos esos de carga. No suele ser lo habitual, suele ser un juego que en línea general le suele cargar bien en líneas generales. Luego después tenemos algunos choques porque existen. Ya veis, por esto era por lo que me tenía que haber ido directamente al Petek. Pero bueno, haremos el camino por este lado y ya está. Mientras que vayamos con un poquito de cuidado, los enemigos de esta zona no tienen por qué tirarnos ni nada por el estilo. Así que Delta no. Vamos directamente al sitio. Ahí está. Que si no, tenemos que atravesar otro mapa completo y no me apetece. Estas son las quests del cargar el mapa. Vale, ya estamos aquí. Hablemos con este señor. Un espejo de Osidiana. A los Toltácar les encanta construir los por los dioses y ponerlos en todos los templos, pero después de que sus mentes se vieran corrompidas, casi todos los espejos se destruyeron. Con algo de suerte puede que encuentres uno en Nahuatlán. Hay muchos rincones y lugares escondidos. Quizá haya sobrevivido un espejo. Vale. Nahuatlán. Otro sitio que si no hace un año y medio que no visito. Vamos a ver. Vamos a ello. No me acuerdo ni dónde estaba Nahuatlán, tío. Vale. Vamos a ver si encontramos y que sea otra vez. Que no tengamos que estar dando 15.000 vueltas sino que sea simplemente coger e ir a por los objetos. Intento de conexión fallido. En principio hasta mañana no deberían de actualizar los servidores. Pero no sé si oyes que le están dando caña y le está costando. Que puede ser. Vale. Ahora se ha entrado. Veámoslo. Perfecto. Vale. Encuentra la entrada de la cámara secreta funeraria. Esta ya la utilizamos una vez. Fue nada más que para entrar por una misión. Yo pensaba que era algo más o que había que hacer algo un poquito más interesante en este sitio pero no. Fue cosa de poco. porque creo que simplemente entrábamos y matábamos a uno. Lo que pasa es que me da un poco miedo el tema de estar cargando mapas continuamente por esto que habéis visto. La conexión del servidor ahora mismo está un poco chunga. Pero bueno esperemos que no tengamos muchos reintentos de conexión y ya está. Más que nada porque terminemos cuanto antes porque nos quedan tres misiones de nada y quiero ya terminar de ver lo que ocurre con Johnson Lair. vale le cuesta pero carga vale efectivamente simplemente tenemos que venir por el espejo examina el relieve de piedra en la pared ok uh esto es nuevo esto no estaba este se supone que va a ser el nuevo vale algo ha pasado vale tenemos que ir a Andrakash perfecto oye pues tiene buena pinta el nuevo boss ¿no? así de entrada no sé si se habrá visto ya alguna imagen porque creo que fue un antiguo un antiguo boss de un evento con lo que habrá gente que ya lo conozca pero yo particularmente no lo he visto nunca con lo que tengo bastantes ganas de verlo vale vamos a coger esto por aquí vamos a Andrakash misión 10 de 12 en principio no deberían de dar ahora y espero que las misiones sean ya simplemente de ir a otro sitio y con eso terminar pues espero o a lo mejor se queda pendiente la 12 de 12 de hacerla cuando cuando llegue el evento ya de actualización o alguna historia por el estilo no lo sé vamos a verlo porque ya os digo que no no he podido ver nada de lo que es las misiones estas oh santa ciencia un espejo hecho sidiana asombroso ¿habéis visto un relieve de piedra con la cara de una bestia al lado del espejo? espero que no salga de él cuando abramos el portal la verdad espero que no pues amigo creo que va a ser sigue faltando una última cosa y es triste necesitamos una atrapalágrimas lleno con el pesar de quienes se quedaron atrás el agua es un tesoro en el desierto así que en Quaisa conservan hasta las lágrimas ¿podrís traerme uno? madre mía el recadero venga vamos para allá la verdad que a nivel de andermantes es una burrada lo que dan las misiones estas ¿dónde estaba el portal? está por aquí vamos a Quaisa y a la cueva del tesoro vale la cueva del tesoro era esta de aquí abajo ¿no? cueva del tesoro venga vamos a ello dios ocho monedas cada vez van cobrando más ahí estamos venga misión 10 de 12 esto está hecho en principio esta es la última parte de de la expansión con lo que poquito poquito más puede quedar esta sería la última expansión que hemos que hemos vivido en Drakensan que sería toda la zona de Quaisa así que a no ser que haya que hacer algo más dentro de Quaisa que puede ser que tengamos que ir a lo de las cámaras esas de tortura o como se llama el sitio ese vale vamos a poner la trapa lágrimas y aquí el problema es que sí que como me den me bajan del burro así que vamos a ver si conseguimos esquivarlo como buenamente podamos venga perfecto ¿dónde está la trapa lágrimas? hola ¿dónde está? podría estar por aquí ¿no? hola ¿dónde está? no lo veo ah vale uy vale ya nos podemos ir vale limpio vámonos volvemos a Andrakash lo bueno que tiene es que no estamos no estamos utilizando el teleport a otras ciudades sino que lo estamos haciendo a mapas y así podemos volver siempre al punto de origen con lo que nos saltamos mapas de carga porque ya sabéis va esto lentito lentito hoy 10 de 12 entregamos esto y no sé si nos mandarán a por algún otro objeto más ya tiene el espejo ya tiene lo que es el atrapalágrimas este o sea que en principio no sé yo si le faltará algo más oh dios este es el boss final conseguir cargar el mapa bien ya cuando sale esto es que va bien la cosa vale ya tenemos música perfecto vamos allá uff intento tarapetes utilizar el teleport ahí se me olvida noto la tristeza que emana estas lágrimas es desolador pero los portales de las sombras se alimentan de energía negativa sin ella no funcionará pero estas lágrimas nos ayudarán a derrotar los males que te echan en la oscuridad acabaremos con su tiranía no se desperdiciará ni una lágrima vale muy bien ya está terminado intentaremos abrir el portal para dar con la fuerza oscura responsable todo esto ah y no sabemos que nos espera el otro lado por eso un héroe valiente debería ser quien entrase en un terreno desconocido así y derrotar a todas las criaturas feroces haréis historia amigo mío vale nos está metiendo todo el perrazo ok crucemos el portal es curioso esto de que haga el portal justo en medio de una ciudad ¿sabéis? o sea esto no puede traer nada más que nada más que complicaciones kings hill en su antiguo esplendor mazmorra es como una mazmorra de tiempo son los portales del tiempo del wow conectado vale va a ser un mapa naranja vale vale estamos viendo un boss ahí al final del todo dice que encontremos la fuerza oscura así que entiendo cuál cuál debe ser el camino y esto es kings hill técnicamente ¿no? vamos a aprovechar un poco aunque sea esto parece como el sitio del herrero evidentemente hay un yunque y tal ¿no? pero no sé se ve como bastante diferente vamos a recorrerlo un poco vale bastante clean el tema ese vale ¿qué tenemos por aquí? esto parece como si fueran las puertas de la arena ¿no? por aquí en principio debería ser por la zona la que deberíamos hacer la zona de brujas no lo sé se parece bastante al mapa antiguo pero como muy diferente luego después aparte tienen las distorsiones estas típicas las distorsiones típicas que se ven luego después en las cus que se supone que son portales de una realidad independiente como es esto ese color morado es el característico de todos los asuntos malos que suceden aquí cuando se están fusionando los mundos y tal y esto es como si fuera la subida a la zona donde estaba Novo y todo eso ¿veis? la entrada esta no sé es raro bueno si a caballo le falta hay que echarle un poco de comer está un poco tieso que no sea yo el que te lo diga ¿sabes? vale ahora por aquí una calabaza de Halloween because reasons que ahora había un poquito para Halloween ¿no? vale y esto es una estatua de un guerrero que creo que va a ser el boss al que nos enfrentaremos de alguna manera creo yo no lo sé y esto parece un templo de Akali ¿no? ¿no sería este el símbolo que aparecía antes con lo de Akali? está ahí quieto anda madre mía no sé que se ha muerto pero le habré mirado muy fuerte vamos a ver por aquí vamos a por el boss vale efectivamente yo creo que esto es como una especie de versión simplificada de Eredur que poco o nada ha tenido que hacer vale perfecto progreso en el acontecimiento uno de 500 vale y tenemos que volver ahora ok progreso en el acontecimiento hay un acontecimiento activo y no lo he visto no a ver espérate lo mismo es el comienzo de un evento y me estoy enterando ahora ¿sabes? o sea ahora al final del todo que puede ser no sería extraño en mí desierto de esencias retransmisión en directo en la maldición de los caballeros negros el retorno de dragán no luna llena viene en 5 días o sea que no ok bueno vamos a verlo vamos a hablar con este señor y a ver que nos cuenta ¿habéis luchado contra una sombra donde estaba el cuerpo? ¿podríais describirme cuál era la sombra? es imposible ¿será verdad? ¿su sombra? ¿un pedazo de alma sin cuerpo? ¿un pacto de dos? debo encontrar la manera de corroborar mis sospechas me pondré en contacto con vos una vez esté seguro cuidaos amiga mía tenéis mi agradecimiento vale pues ya está ya a partir de aquí nos pide esencias de plata que eso ya pertenece a otro evento que no nos interesa ahora así que nada bueno me quedo un poco un poco raruno porque no sé realmente qué es lo que ha pasado me imagino que podremos seguir entrando y tal y voy a voy a intentar entrar un par de veces a ver lo que pasa con ese acontecimiento por llamarlo de alguna forma y nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao